Buenas noches con todos. Bueno, en honor al tiempo y respetando también los horarios de ustedes y la puntualidad, porque estamos conectados ya la mayoría, veo casi todos conectados del primer ciclo, gracias por estar en estas jornadas. Buenas noches nuevamente, estimados estudiantes, y bienvenidos a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarles durante la inserción a la vida académica y de la universidad. Saludamos a quienes se van sumando a esta sesión Zoom, a este espacio de orientación universitaria, y además recordarles que sus preguntas en este espacio son muy importantes para que despejen cualquier inquietud que ustedes tengan. Por ello, al finalizar cada una de las intervenciones, se dará respuesta a todas sus inquietudes. Vamos a ir paso a paso indicándoles y dándoles algunas indicaciones generales, y daremos paso en esos momentos a las preguntas y también a despejar las inquietudes. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. Bienvenidos a tu universidad. Las jornadas de orientación de la carrera es un espacio, como les decía, destinados a informar sobre nuestra carrera, presentar a quienes estamos a cargo o al frente de la gestión académica de nuestra carrera. Vamos a presentar también al equipo académico que me acompaña en la gestión. Además, darles a conocer aspectos importantes sobre lo que implica los estudios a distancia y los puntos más importantes que tienen que ver con este sistema educativo. Vamos a darles a conocer o vamos a tener como invitados a dos estudiantes de nuestra, uno, un estudiante que está cursando la carrera y otro ex estudiante de comunicación, quien compartirá sus experiencias con nosotros. Además, vamos a indicar cómo estudiar a distancia, a breves rasgos, en líneas generales. También vamos a conversar sobre la malla académica, el perfil profesional de egreso, el campo ocupacional. ¿Qué les espera una vez concluida la carrera? Bueno, ahora yo me presento. Soy Cruzcaya Ordóñez González. En líneas generales voy a darles a conocer mi currículo. Soy licenciada en comunicación social. Orgullosamente estudié en la UTPL en la modalidad a distancia. Me gradué como licenciada en comunicación. Luego cursé una maestría de comunicación e industrias culturales en la Universidad de Santiago de Compostela. Y luego seguí mis estudios doctorales en la misma universidad, titulándome como PhD en comunicación e información contemporánea. Mi expertiz en el campo de la comunicación siempre ha sido orientado al periodismo y también al campo televisivo en específico. Y mis líneas de investigación, mis líneas académicas, tienen que ver con narrativas audiovisuales y el periodismo de investigación. Para mí es grato darles a conocer en breves rasgos lo que yo también he realizado como profesional de la comunicación. Fui periodista por algunos años en televisión nacional y también en televisión local. He trabajado también para algunos medios locales. Hemos trabajado en algunos productos comunicacionales con la universidad. Tuvimos un programa al aire como 10 años, sí, de informativo educativo cultural. Hemos realizado, he sido productora de programas de opinión, también realizado reportería para NCI Noticias en España. Y en lo último de la carrera, ya en el campo de la experiencia profesional, he realizado o concluí con el documental de divulgación científica Moranunca. Estamos también en proyectos actualmente de televisión y algunas investigaciones de periodismo de investigación ya desde el campo de la academia. Eso en líneas generales. Quisiera presentarles al equipo de calidad, al equipo de calidad que me acompaña en este momento y le doy paso a Patricio Barrazueta. Qué gusto tenerlos aquí, algunos con varios estudiantes. Llevamos esta materia de teoría de la imagen en primer ciclo. Siempre es un gusto. Incluso ayer estuve conversando con Diego Andrés, que se conectó desde Nueva York. Es una experiencia muy, muy grata, muy plastera. Y bueno, pues ponerme las órdenes más que más que nada, no poder compartir con ustedes este reto de estudiar una carrera, una titulación profesional es siempre importante. Y por supuesto, darles la bienvenida a esto que es literalmente un sueño, un sueño académico, un sueño universitario. Una esperanza en medio de todo este caos que hemos estado viviendo en este último año de sinsabores, de miedos, de temores. Ustedes han tenido esa maravillosa experiencia de retarse hacia ustedes mismos y contar siempre con el apoyo de nosotros para lograr una carrera universitaria. Que vaya mejorando todo este panorama y que vaya aportando a dar nuevas luces y nuevas esperanzas en todo esto. Pues siempre a la orden, siempre a la orden. El equipo que conformamos con Cruz Calle estamos para trabajar por ustedes, para solventar todas las dudas, las inquietudes que puedan presentarse. Y por supuesto, pues para desarrollar de la mejor manera las materias y poder llevar adelante sus carreras. En cuanto a mi experiencia, pues he trabajado como fotoperiodista y mi tesis doctoral es en fotoperiodismo. Y he trabajado también en varios proyectos con la universidad, proyectos profesionales y proyectos de investigación. Así que pues bueno, mi experiencia va por allí y en todo lo que es análisis de imagen, un poco de semiótica y algunas cuestiones así. No quiero ser muy largo porque seguro que Cruz Calle y los otros compañeros tienen cosas mucho más importantes que decirles. Así que pues bueno, es eso. Sobre todo confirmar mi apoyo y mi compromiso siempre con ustedes y ojalá, ojalá pronto verles culminar sus carreras. Le doy paso a Vanessa Castillo, que también nos acompaña como integrante del equipo de calidad. Vanessa. Buenas noches con todos, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Castillo, soy licenciada en comunicación social en la Universidad Técnica Particular de Loja. De igual manera tengo una maestría en gestión empresarial de la misma universidad. Soy docente de la modalidad distancia en componentes como relaciones públicas, comunicación organizacional, practicum dos, elaboración de planes de relaciones públicas, todo lo que tiene que ver acerca de comunicación organizacional. De igual manera estoy a entera predisposición para solventar cualquier duda e inquietud que se les pueda presentar durante el desarrollo académico. Y recuerden que también la universidad no solo forma profesionales, sino también seres humanos. Así que de esta manera yo les doy la cordial bienvenida a todos ustedes y esperando que todo sea un éxito y que puedan culminar con mucha satisfacción sus estudios universitarios. Le doy paso a Marisabel Punín, que ya está conectada. Buenas noches, como ya lo había dicho Suscaya, Vanessa, Patricio, los compañeros, para nosotros es un honor poder acompañarlos en este proceso académico. Representa un retro, sin duda, este proceso sanitario, esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que como universidad, como equipo, como carrera, estamos preparados y estamos tratando de solventar todas las inclinicias que esta nueva modalidad de estudios nos presenta. Mi formación inicialmente fue en periodismo, luego hice algo de psicología y tengo un PhD en comunicación y periodismo. Tengo a la orden de todos ustedes. Le doy paso a Claudia. Hola, muy buenas noches. Un cordial saludo con todos. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Con algunos ya tengo el gusto de conocerme. Soy la tutora de teoría de la comunicación en el Paralelo 100. Bueno, yo tengo el gusto de ser licenciada en comunicación por la UTPL. Así que sé parte del proceso de formación de la carrera. Y además ahora también estoy en la capacidad de aplicarlo. Y qué bueno que sea dentro del equipo de calidad. Así que simplemente decirles eso y a las órdenes con todos ustedes. Bueno, gracias Claudia. Este es el equipo de calidad. Este es nuestro equipo de calidad. Y bueno, mi persona como directora de la carrera está presta a acompañar en toda su carrera, en todos sus estudios. Y el equipo de calidad también acompañará en esa gestión. Ustedes ya los conocen en este momento. Me conocen a mí. Y cualquier inquietud estamos a las órdenes. Por acá también nos acompaña Marlene Paredes. Si quisiera que la conozcan. Ella es nuestra secretaria de comunicación. Marlene, si está por allí, me puede ayudar. Marlene lleva toda la parte de administración de la escuela a través de la secretaría. Y también ustedes estarán en contacto permanente con Marlene. Marlene, ¿está por allí? Sí, buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Como dijo Cruz Calla, nuestra coordinadora, mi nombre es Marlene Paredes. Soy la secretaria de esta carrera. Y estoy dispuesta a ayudarles en todo lo que ustedes crean conveniente y lo que esté al alcance de mis manos. Todos sean bienvenidos, ¿sí? A nuestra universidad. Como estamos ahora en tiempo de pandemia, estamos en teletrabajo. Pueden comunicarse conmigo al correo electrónico de paredes arroba utpl punto edu punto c o a través de la herramienta Teams, que es nuestra herramienta que estamos trabajando todas las secretarias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Muchas gracias. También por su presentación y por su apoyo en la carrera. Gracias. Vamos a hablar en este momento sobre la descripción del perfil de ingreso. La universidad, de acuerdo al artículo 44 del instructivo de admisión y fortalecimiento para estudios de grado y posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas, comprender la realidad natural y social, que es propia también de los comunicadores, de los que se forman en la carrera de comunicación, actuar también como ciudadano responsable con principios éticos, que también es parte de nuestra formación de comunicación y como periodistas, y manejar sus emociones y las relaciones sociales. Esto es muy importante para el trabajo que se hace con los ciudadanos y también con el trabajo que nosotros hacemos, que ustedes también como profesionales futuros de la comunicación lo harán a través de redes sociales. Cuidar de su salud y bienestar personal ahora mismo con todo esto de la pandemia, protocolos, incentivos también para el trabajo periodístico y muchas situaciones más a las que también en un futuro podrán verse expuestos. Emprender y aprender por el resto de su vida. Esa es la descripción del perfil de ingreso que se establece para los estudios de modalidad abierta y a distancia. Ahora mismo vamos a presentar nuestra malla curricular. Nuestra malla curricular se divide en dos grandes partes, la unidad básica y la unidad profesional. La unidad básica, ustedes tienen las materias iniciales de primer ciclo, que ahora mismo ustedes la tomaron, que son las materias de teoría de la comunicación. Su profesora aquí está, Claudia Rodríguez. Teoría de la imagen, historia de la comunicación, entorno social, económico, ambiental de la comunicación, lingüística, lectura y redacción de textos académicos. Todas estas materias son la base para poder continuar con un segundo nivel de la malla curricular de comunicación para comprender algunos también procesos ya en el campo profesional de la comunicación. En el segundo nivel, nosotros presentamos y ofertamos la materia de pensamiento creativo, géneros periodísticos, semiótica, humanismo, universidad y cultura, radio y fotoperiodismo. Justamente, Patricio les dio a conocer a breves rasgos algo de lo que ustedes miran en la materia de fotoperiodismo. Marisabel Bunín, que está también por acá, es la profesora de géneros periodísticos y quisiera que también nos ayude un poco explicando la base de la comunicación a través de los géneros periodísticos. Tenemos la materia de semiótica y la materia de humanismo, universidad y cultura, que es una materia transversal a todas las carreras de la universidad, porque es la base de nuestra universidad, del pensamiento también de nuestra universidad. Marisabel, si puedes retomar un poquito para explicar lo de géneros periodísticos y luego le damos el paso a Patricio para que nos dé un poquito o nos explique el fotoperiodismo. También quisiera que Claudia les indique lo de teoría de la comunicación y la base de la teoría de la comunicación para toda la formación en la carrera. Les agradezco. Bueno, gracias. Gracias. Como bien lo había dicho Cruz Calla, la materia de géneros periodísticos se ubica en el segundo nivel. La materia de géneros periodísticos pretende perfilar el perfil profesional del periodismo como tal. Como ustedes conocen, esta carrera es una carrera de comunicación, sin embargo, dados los distintos ámbitos laborales, hay algunas materias que se enfocan de manera exclusiva en el periodismo. Una de esas materias es géneros periodísticos. Géneros periodísticos pretende que ustedes tengan toda la perspectiva en cuanto al lenguaje informativo, en cuanto al lenguaje opinativo, al lenguaje interpretativo, para que puedan vincularse en calidad de redactores o reporteros en los medios de comunicación. Los géneros periodísticos se definen como la posibilidad de utilizar fórmulas históricas y prácticas que permiten a los periodistas difundir los hechos. En ese sentido, existen géneros de información, géneros de opinión. Esta es una materia bastante práctica, requiere una competencia lingüística, un dominio de la gramática, de la ortografía y de la comprensión lectora. Por eso, muchas de las veces esta materia es muy fuerte, se torna muy fuerte y muy tediosa, porque en alguna medida intentamos llenar aquellos vacíos que el sistema secundario ha dejado. Es decir, no siempre recibimos bachilleros que dominen el lenguaje. Y la idea de esta materia es tomar esas perspectivas teóricas de la gramática elemental y pasarlas al lenguaje periodístico. Gracias, María Isabel. Y una de las materias, bueno, las materias fundamentales que ustedes deben poner atención en el primer ciclo, en este curso académico de ustedes ahora mismo, en el primer nivel, son para, bueno, y las materias que deben estudiarlas para después tomar géneros periodísticos es lingüística y lectura y redacción de textos académicos. Estas materias les van a servir para tener estos conocimientos que indica María Isabel para el desarrollo de esta materia de géneros periodísticos. Asimismo, la materia de teoría de la imagen tiene concordancia o se relaciona en parte con la materia de semiótica y con la materia de fotoperiodismo. Si no me equivoco, Pato. Sí, efectivamente. Bueno, teoría de la imagen es básica. Ya hemos visto esta semana una introducción chiquita, ¿no? Una primera clase, la primera tutoría. Y está destinada un poco a, sobre todo, reflexionar sobre qué es la imagen en nuestra vida. Estamos muy acostumbrados a ver imágenes, a comunicarnos por imágenes, a consumir imágenes y a producir imágenes todo el tiempo. Pero muy pocas veces lo hacemos con plena conciencia, ¿no? Muchas veces lo que viene, sobre todo en redes sociales o en internet, lo hacemos viral muy rápidamente y sin reflexionar mucho. Entonces, es un poco hacia eso, ¿no? También se ve una pequeña introducción a lo que serán luego las materias de producción audiovisual, televisión y cine, ¿no? Dependiendo de los cinerarios que tenga cada uno de los estudiantes. Y, por supuesto, la materia de fotoperiodismo es bastante, bastante clara. Está destinada a pensar en la fotografía como un instrumento de comunicación, como un complemento en los medios escritos, sean estos impresos o digitales. Y no solamente pensada para formar fotoperiodistas, ¿no? Yo sé que muchos de los estudiantes que están ahora iniciando con la carrera no piensan convertirse en fotoperiodistas. Tal vez ese no es un hielo. Pero sí está pensada para formar un criterio visual para que los estudiantes de comunicación tengan esa capacidad analítico-crítica sobre la imagen en los medios de comunicación y puedan, sobre todo, aportar a una cultura visual en los medios de comunicación. Entonces, está enfocada a ello. Por tanto, no solamente se forma fotógrafos, sino editores o gerentes o dueños de medios o emprendedores de medios de comunicación que tengan esta visión fotográfica. Está vinculada a eso, sobre todo, ¿no? Y también una pequeña parte que tiene que ver con investigación de las imágenes, ¿no? Que es una parte que lo tomamos ya al finalizar la materia, pero que un poco nos despierta ese ánimo por la investigación con y de la fotografía. Muchas gracias, Patricio. Bueno, y para darles un tip final para poder concluir la unidad básica, les indico que teoría de la comunicación e historia de la comunicación son las bases para nuestra, obviamente para la formación en comunicación. Y Claudia, bueno, es su profesora de esta materia, les dará a conocer la importancia de la teoría de la comunicación y por qué se lo ubicó en este primer nivel. Sí, bueno, la asignatura teoría de la comunicación tiene que ver con toda la formación, no solamente teórica, sino que apunta a una formación de su pensamiento crítico y reflexivo que es básico en todo comunicador, independientemente de si se dedique a los medios o se dedique a la comunicación estratégica o se dedique a la producción en los diversos medios de comunicación. Es importante el estudio de la comunicación de cómo se han producido los cambios a raíz de la relación entre las sociedades y los medios, entre los mismos medios de comunicación y cómo los medios han sido esos agentes esenciales de muchos procesos de transformación a lo largo de la historia. En el siglo XX se habla mucho de que ese ha sido el siglo de la comunicación porque ha sido el momento en el que se han consolidado específicamente los medios de comunicación de masas, especialmente en la primera mitad del siglo XX, la revolución digital posteriormente y por supuesto ahora mismo hablando de la importancia de la comunicación mediada en las sociedades occidentales a partir del siglo XX en adelante. Es importante el estudio de esta asignatura especialmente desde los primeros ciclos porque a partir de aquí ustedes van a empezar a ver otras asignaturas que les van a ayudar en cambio a la creación de contenidos, pero esa creación de contenidos no puede ser simplemente técnica, dominando la técnica y los instrumentos y las herramientas que les sirven para crear contenidos, sino principalmente desarrollando ese criterio que va detrás de la creación de cada contenido y esa es la diferencia entre un comunicador y alguien que simplemente se dedica a subir contenidos a la red. Muchas gracias Claudia. Bueno, con esa explicación voy a explicar un poco más lo de la unidad básica y las materias que comprende esta unidad. Bueno, ya lo mencioné en el segundo ciclo de las materias, en tercer ciclo tenemos ética periodística, diseño de la comunicación visual, estadística básica, antropología básica, arte escénico y expresión moral, periodismo narrativo. En el cuarto ciclo, en cuarto nivel, miran relaciones públicas, toman televisión, el practicum uno, tendencias de la comunicación, métodos y técnicas de investigación y sociología. Todo el conocimiento de esta unidad básica de aquí de primero, segundo y tercero y también las materias de cuarto se unen en este practicum uno, en donde ustedes ya van a hacer prácticas de los géneros periodísticos, van a construir una noticia, un reportaje, una entrevista, una crónica, ya en estas prácticas y bueno, acá es netamente práctica esta materia como su nombre mismo lo indica y aquí ya van a poder ustedes poner sobre la mesa de redacción ya los conocimientos que han adquirido hasta el cuarto nivel. En la unidad profesional de la malla curricular tenemos otras materias, en el quinto nivel, emprendimiento, derecho a la comunicación e información, el practicum dos, el marketing comunicacional, tendencias de la comunicación, pensamiento sociopolítico. En este practicum dos también se consolidan algunas materias o miran o se refuerza conocimientos, perdón, se acogen conocimientos impartidos también en la unidad básica en algunas materias como metodología de la investigación para aquí hacer prácticas ya en comunicación e investigación. Y en el sexto nivel miran las materias de tendencias de la comunicación tres, comunicación digital, el practicum tres que tiene que ver con la línea organizacional, aquí ya hacen prácticas en una ONG, porque es de vinculación con la sociedad, aquí hacen prácticas ya en comunicación organizacional, la materia de educomunicación, asesoría y media tren. Pero en este sexto nivel es muy importante que ustedes ya escojan qué itinerario ustedes van a seguir según su afinidad, sus gustos también. Entonces ofrecemos en este nivel el itinerario uno con la materia de medios de producción audiovisual y el itinerario dos que tiene que ver con la línea de comunicación organizacional y ofertamos aquí publicidad. El primer itinerario, recuerden, es de medios y el segundo itinerario es de comunicación organizacional. Luego de ello, en el séptimo ciclo vemos la materia de cine, composición de textos científicos, administración de medios, periodismo digital y la materia práctico 4.1, trabajo de integración curricular y examen complexivo. En este nivel ustedes ya escogen cómo titularse, puede ser con el trabajo de titulación o examen complexivo. Y en este mismo nivel ustedes siguen la segunda materia del itinerario que hayan escogido. En el itinerario de medios se ofrece periodismo de investigación y en el itinerario dos de comunicación organizacional se ofrece comunicación política. En el octavo nivel ustedes miran la materia de ética y moral, opinión pública, industrias culturales, comunicación para el desarrollo y tienen la materia regular del práctico 4.2, que es el trabajo de integración curricular, examen complexivo o examen complexivo, y terminan los itinerarios, o sea, cual hayan escogido, el itinerario de medios con la materia de data journals y el itinerario dos de comunicación organizacional con la materia de dirección de comunicación estratégica. Vale mencionar que en el práctico 4.1 y práctico 4.2, aquí ustedes escogen qué hacer, cómo titularse. Entonces, los que escojan trabajo de integración curricular tienen que hacer su proyecto de tesis, tienen que hacer su tesis, y aquí en estos dos ciclos deben culminar ese proceso para que aprueben las materias regulares del 4.1 y 4.2. Es importante mencionar que nuestra oferta académica de comunicación, nuestra oferta de la carrera de comunicación, les ofrece una licenciatura en comunicación, tiene la duración de cuatro años, ocho ciclos académicos, y ustedes salen con el título de licenciado en comunicación. Ustedes van a ver en esta gama de materias tan bonitas que hemos puesto en la maña curricular, 48 materias con dos itinerarios que ya les acabé de mencionar, el itinerario uno de medios y el itinerario uno de comunicación organizacional. Son buenas noticias que ahora mismo yo les tengo a ustedes, nosotros ya estamos trabajando con certificaciones desde el ciclo anterior, y también en este ciclo vamos a ofrecer la certificación que ayuda a su formación en los itinerarios, que lo estamos también ofreciendo con otras universidades y también con las empresas. Esta certificación nacional la estamos nosotros promoviendo ahora en este ciclo y otorgando en este ciclo, y los alumnos tanto de modalidad abierta como de presidencial lo van a tomar y eso es lo adicional que nosotros ofrecemos en nuestros itinerarios, estas certificaciones. Ahora mismo en este ciclo académico se va a dar la certificación sobre liderazgo en tiempos de cambio, que promueve la empresa Nestlé con el apoyo de 22 empresas privadas y 10 socios estratégicos, y también universidades que apoyan esta certificación académica y obviamente la UTPL. También tenemos los requisitos de lengua extranjera, para la modalidad abierta y a distancia, que ustedes también deben cumplir, al terminar o al término del práctico 4.1 y 4.2, donde desarrollan el trabajo de fin de titulación y examen complexivo, es necesario que ustedes también a ese tiempo, para ese nivel, ustedes ya tengan aprobado el inglés, y ustedes pueden aprobar el inglés con varias opciones. Examen de idoneidad, sí que pueden presentar, certificados internacionales, certificados por las academias Berlitz, Pearson o Cambridge, que otorguen el B1, para que ustedes puedan aprobar y ya graduarse como comunicadores, como licenciados en comunicación. Pero ahora vamos a tener un proceso bien bonito, un espacio bien bonito para conocer a nuestros estudiantes. Entonces Omar Cueves está aquí, es estudiante de la modalidad presencial de nuestra carrera de comunicación, y ¿por qué está aquí? Porque él va a contar su experiencia estudiando comunicación, y también trabajando en varios proyectos de la universidad, ha trabajado en proyectos de vinculación, ha trabajado también, si no me equivoco, este Omar como ayudante de cátedra, también trabaja en el TIRCOM, y también trabaja como freelance, y estudia. Entonces queremos mirar, escucharlo un poco, esa ha sido una presentación breve de Omar, y le quiero dar el paso a Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, como lo dice la profe Cruz Calla, yo me presento, soy Omar Cueva, y hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia estudiando la carrera de comunicación. Bueno, primero, decirles que yo empecé esta carrera en el año 2017, y la verdad, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Esta carrera me ha permitido potenciar muchísimo las habilidades que tenía, y algunas que no conocía, porque les comento que cuando yo empecé a estudiar comunicación, mi meta era dedicarme solo a la historia, a crear contenido de historia, o sea, ser un historiador. A lo largo de la carrera me di cuenta de cosas que en realidad me gustaban, que tal vez las veía como un hobby o actividades secundarias, pero que actualmente también las desarrollo en el campo profesional. Como lo dijo la profe Cruz Calla, he trabajado en varios proyectos actualmente, y desde tercer ciclo vengo trabajando en la dirección de comunicación de la universidad, como productor audiovisual, y fotógrafo también hice toda, también desde tercer ciclo una beca BRU, una beca de responsabilidad universitaria en el departamento de la dirección general de misiones universitarias, haciendo proyectos de vinculación, perdón por el ruido, haciendo proyectos de vinculación. También tuve la oportunidad, como dijo la profe, de hacer productos externos, como freelance, haciendo contenido de publicidad, marketing, que como ustedes lo vieron, son materias que se ofertan dentro de la carrera, son materias que en realidad nos aportan muchísimo. Y les venía a contar un poco de las actividades que he realizado, y que ustedes pueden realizar, actividades que son muy importantes en este tiempo, y que son fundamentales para muchísimas cosas. Les voy a compartir una pequeña presentación, es muy sencilla, muy tranquila, pero me permite un poco indicarles. Todas estas aplicaciones, todas estas, estos nuevos campos laborales que podemos ver, perdón un momento, voy a compartir pantalla, todos estos campos laborales que podemos observar, y que les comento, los he desarrollado gracias a la carrera de comunicación, y realmente me ha ayudado muchísimo para mi desarrollo, profesional. ¿Por qué? Porque el trabajar en la, desde el estudio, me ha permitido generar esa experiencia, esa experiencia que tal vez al final, cuando vamos a trabajar, nos dicen, necesitamos que, que, que una persona menor a 22 años, pero con tres años de experiencia, que muchas veces lo vemos difícil, pero gracias a la carrera de comunicación, es algo que podemos lograr, algo que podemos hacer. Bueno, estos nuevos campos laborales, en los que yo me he desarrollado, son, por ejemplo, la producción audiovisual, como ya les conté, la elaboración de contenido audiovisual, que en este tiempo es fundamental, inclusive, para la comunicación digital, que estamos viviendo, debido a las circunstancias, y que, igual, muchísimas empresas, y, que son las pequeñas y medianas empresas, este, necesitan, para poder transmitir un mensaje, para poder vender su producto, y poder hacer también el marketing digital. La fotografía, como lo mencioné ya, este, la fotografía que nos ayuda muchísimo, en este, en el ambiente actual, también, porque, tanto, fotografía personal, como fotografía de producto, como fotografía, este, profesional, en el sentido de, de gastronomía, de deportes, es muy importante, ¿por qué? Porque siempre es bueno, nosotros manejar, manejar, todos los conocimientos, y estos, los adquirimos, a través de la carrera, porque nos permite ser multitask, o sea, no centrarnos, solo en una cosa, como les digo, a esto es a lo que me dedico, actualmente, pero mi meta es, seguir creciendo, y gracias a esto, he logrado algunas cosas más, por ejemplo, en Community Manager, con ciertas páginas, estoy creando una pequeña, empresa, antes de salir de la universidad, estoy creando una pequeña empresa, de marketing digital, y para eso es muy necesario, también conocer el funcionamiento, de las redes sociales, que creo que a muchísimos, nos interesa, y muchísimos las usamos, pero podemos explotarlas, muy bien, a nuestro favor, y todo esto, también lo aprendemos, en las materias, si mal no recuerdo, de, de quinto y sexto ciclo, y tanto, de, como son comunicación, este, digital, y, perdón, y, sí, periodismo digital, también, vamos a comunicación publicitaria, y marketing, esto es lo que les mencionaba yo, que, que funciona a la par con todo, porque, la publicidad es muy importante, actualmente, la publicidad digital, sobre todo, y el marketing digital, es algo que aprendemos, en la carrera de comunicación, y que nos ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque, actualmente, hemos visto como muchísimas empresas, debido a la situación, muchísimos, emprendimientos, incluso, necesitaron adaptarse, a los entornos digitales, y los entornos digitales, son los que potencian, ahora, todo, el aparataje económico, de los distintos lugares, naciones, países, ciudades, bueno, como les digo, lo más bonito de la carrera, es que me permitió, con la carrera, con la materia de publicidad, y con la materia también, de marketing, este, aprender diversas estrategias, para potenciar las marcas, y que, por ejemplo, los videos, que era lo que me dedicaba yo, desde tercer ciclo, no se queden en hacer simplemente, un video para una empresa, sino que, la verdad, se fusionen, y poder crear, toda una campaña, un conjunto de fotografías, un conjunto de videos, pero que, que tengan un fin, y creo que eso es, súper bueno, y como les digo, desde tercer ciclo, vengo trabajando, en distintos proyectos, y la verdad, es que estoy muy agradecido, con la carrera, porque siempre tuve, la oportunidad, de adaptar, inclusive mis tiempos, para poder estudiar, y trabajar a la vez, y como les digo, la carrera, es muy práctica, entonces nos permite, vincularnos, con muchísimos, con muchísimos entornos, muchísimas personas, inclusive, si ustedes hacen, una construcción, de ustedes mismos, de su perfil profesional, desde primer ciclo, van a tener, muchísimas ventajas, al salir de la carrera, al ya graduarse, bueno, la presentación, también he presentado, eventos, y eso es muy importante, a todo esto, lo que les quiero comentar, con esto, es que son, cosas que nosotros, podemos hacer, inclusive, en nuestros ratos libres, para poder ganar, como dicen por ahí, unos cachuelos, para tener, inclusive, para salir el fin de semana, con nuestros amigos, y todo esto, lo podemos hacer, mientras estudiamos la carrera, porque son habilidades, que se nos van presentando, la comunicación política, actualmente, estamos en una campaña política, y también tuve la oportunidad, que con la, con este emprendimiento, que estoy formando, de trabajar, en una campaña política, logramos posicionar, a un asambleísta, totalmente nuevo, totalmente nueva, en la ciudad, y la verdad, es que esto fue, gracias a la carrera, a la materia de, perdón, de comunicación política, como tal, porque es muy importante, aprovechar todas las ventajas, de estas carreras, incluso me acuerdo, que mi proyecto, justo fue el ciclo pasado, y el ciclo pasado, estuve en la campaña, entonces, lo pude llevar, muy a la par, y eso nos ayudó muchísimo, para poder, transmitir algo, y contarlo bien, hacerlo profesionalmente, y dar nuestro contenido, de valor, o sea, dar lo que nosotros, nuestro valor agregado, algo que nos distinga, de los demás, y bueno, la comunicación interna, que es algo que estoy empezando, a ver, que es algo que me interesa muchísimo, y que es muy importante, para las empresas, actualmente, porque gracias a esto, se las puede, por así decirlo, se puede mejorar muchísimo, potenciar, y también hacer, que sean más productivas, gracias a la comunicación interna, es un tema muy interesante, como les digo, estoy viéndolo, en la materia, que estoy tomando ahora, en último ciclo, pero, todo lo que nosotros, vamos viendo, desde el primer ciclo, aporta, para nuestra carrera final, y como les dije, yo al inicio, pensé, que me metí a la carrera, para terminar, haciendo producción audiovisual, sí, pero para historia, para historiadores, y me di cuenta, que lo que más me gusta, es la comunicación publicitaria, y la comunicación política, y es súper interesante, darnos cuenta, de estas habilidades, a lo largo de la carrera, porque nosotros podemos, ver, en qué somos muy buenos, como les dije, en community manager, yo le hago, o sea, sí lo hago, pero tengo una compañera, que es súper buena, y que en realidad, podemos trabajar en conjunto, no vamos a ser competentes, vamos a ser un equipo, que nos permite, a nosotros, darle al mundo, darle al público, lo que en realidad necesitan, que es un buen equipo, que pueda comunicar, lo que se quiere, y eso es gracias, a todas las enseñanzas, que hemos tenido en la carrera, eso, mi experiencia, ha sido muy buena, porque la verdad, he tenido el apoyo, de muchísimos docentes, inclusive los que están aquí, no me dejarán mentir, que ha sido súper interesante, todos los proyectos, que hemos logrado, inclusive mucha, de la experiencia laboral, que yo pongo, al redactar, mi currículum, vitae, para ciertas cosas, son proyectos, que en realidad, se dieron en el aula, son proyectos, que se hicieron en el aula, por ejemplo, yo pongo en mi currículum, como experiencia, haber creado, la campaña publicitaria, para el restaurante, Salón Lolita, pero esa campaña, la creamos, en la materia, de publicidad, y esa experiencia, sirve al final, para el contenido, para la vida laboral, para la vida profesional, y todo eso, podemos ver, que nos ayudan, y nada, yo los motivo, los motivo, para que ustedes puedan, sacar adelante, todos los potenciales, que tienen, como les digo, tal vez, pueden hacer, todas las cosas, o pueden hacer, dos o tres, de las que se mencionaron, pero, si las hacen súper bien, van a ver, que les va a ir muy bien, en el mercado, y nada, los felicito, por haber, decidido, entrar a esta carrera, y los felicito, también, por, por dar, la iniciativa, y este primer paso, actualmente, la comunicación, es muy importante, y la comunicación, nos va a llevar adelante. Gracias Omar, por compartir, tus experiencias, te agradecemos, muchísimo, por, haber, dado este tiempito, para que, tú les expliques, a tus nuevos, este, compañeros, de primer ciclo, de la modalidad abierta, lo que tú has hecho, y vale recalcar algo, que este, Omar, como ya está trabajando, en la línea organizacional, él tomó el itinerario, dos, de comunicación organizacional, tenemos el itinerario, uno, en el cual, también ve, producción audiovisual, en el itinerario, este, uno de medios, tiene periodismo, de investigación, y, este, puede tomar, la materia de, data journals, periodismo de datos, las personas, que tengan esa afinidad, pueden tomar, ese itinerario, de medios, y las personas, que tengan afinidad, como lo dice, Omar, él, lo fue mirando, a lo largo de la carrera, cuál era su, su gusto, en qué él se, se desenvolvía mejor, en qué espacios, se está desenvolviendo mejor, y, este, él tomó el itinerario, dos, de comunicación organizacional, te agradecemos muchísimo, Omar, por estar aquí, compartir tus experiencias, te agradecemos. Muchas gracias, también, y un saludo, con todos, un gusto. Gracias, no sé si por aquí, está ya, este, Juan, Juan Diego Tariguana, que también, nos está acompañando, esta noche, Hola Juan Diego, un gusto, bueno, que te conozcan, los alumnos de primer siglo, un gusto verte a los tiempos, este, Juan Diego, es nuestro, ex alumno de la universidad, pero voy a hacer una presentación, pequeñita, de todo lo que ha hecho Juan Diego, en este último tiempo, es licenciado, en comunicación social, por nuestra universidad, tiene un máster, en marketing y comunicación, y tiene también, otro máster, en dirección comercial, por la universidad internacional, de la Rioja, y el máster, en marketing y comunicación, lo, este, sacó en la UNIR, Juan Diego, gracias por estar aquí, queremos que compartas, con nosotros, tus experiencias, una, haber estudiado, en nuestra universidad, y otra, cuál ha sido, ya tu experiencia, en el campo profesional. Gracias, Kuki, buenas noches, con todos, un gusto, también, verlos a mis, ex profesores, que siempre, siempre, en mi trabajo, los, los tengo en, en la cabeza, por algunas cosas, que sí se van quedando, de las aulas mismo. Bueno, como les, gracias Kuki, por la presentación, para mí, es un gusto, poderles comentar, esta experiencia, que yo he tenido, como comunicador social, y en lo que he ido creciendo, durante estos, cuatro años, yo me gradué, en la universidad técnica, en el año 2017, gracias a Dios, yo conseguí, trabajo, a la primera semana, de graduado, que justamente, hoy estaba recordando, que me gradué, en un abril, y hoy ya cumplo, cuatro años, de trabajo, aquí en Go Motors, Go Motors, es una empresa, que se dedica, a la distribución, de vehículos, de las marcas, Hyundai, y Greywell, Hyundai, tuvimos, durante cuatro años, durante tres años, perdón, en Loja y Guayaquil, y Greywell, de la misma manera, adicional, otras marcas, que tuvimos, como Cher y Don Pen, quiero comentarles, un poquito, acerca de mi experiencia, cómo yo entré a Go Motors, literalmente, yo cuando me gradué, vi una publicación, de que se buscaba, un community manager, para una empresa, del sector automotriz, en ese tiempo, Go Motors, se llamaba, EO Motors, yo no sabía, que era EO Motors, yo incluso, cuando me citaron, a la primera, entrevista de trabajo, yo tenía miedo, porque dije, y ahora, que EO Motors, que venden motos, yo no sabía, nada de la empresa, y no fui, a la primera entrevista, de ahí, me llamaron, en la mañana, me dijeron, sabe qué, usted ha tenido entrevista, queremos saber, el motivo, por qué no llegó, y literalmente, así se me complicó, con un asunto médico, y me pidieron, que vaya en la tarde, en la tarde fue, hablé con la gerente, y ella me explicaba, lo que quería, me decía, que quiere, alguna persona, que le maneje, todas las redes sociales, que le dé mayor impulso, a las promociones, que ellos tienen, yo perfecto, accedí, eso fue una entrevista, un viernes, el día lunes, yo ya estuve trabajando, pero yo cuando entré, y a trabajar, yo decía, a ver cómo empiezo, me van a dar las promociones, ellos, tienen una parrilla, de contenidos, para redes sociales, o cómo lo van a hacer, y desde ahí, fue que, fui viendo algunas, falencias en la empresa, porque decía, a ver, quién está manejando, el marketing, aquí en la empresa, nadie lo estaba manejando, entonces yo decía, a ver, aquí necesitamos, ahí me acordaba, por ejemplo, de mi profe, Carlos Granta, que decía, de las 4P, del marketing, producto, precio, plaza, promoción, entonces nosotros, ya teníamos el producto, el precio, cómo queremos venderlo, y qué promoción, para llegar a ese, a ese segmento, de mercado, entonces yo decía, tenía que hablar, literalmente, con gerencia, y con directorio, en este caso, para proponer, yo incluso quise proponer, a alguna persona, que sepa de marketing, y que me pueda ayudar, a mí, para entre los dos, manejar todo el, el tema de mercadeo, pero ellos, como que vieron, algunas fortalezas en mí, y me dijeron, sabes que Juan Diego, créate tú, una estrategia de marketing, cómo quieres, lograr, que se vendan las marcas Hyundai, y cómo quieres, lograr posicionar, la marca Grayball, y perfecto, entonces yo, sí pasé un fin de semana, haciendo, igualmente, leyendo los libros, gracias a Dios, en el tema de, de comunicación social, uno es multifacético, porque yo sabía, en marketing, por ejemplo, una persona de marketing, sabe crear la estrategia, y hasta ahí, pero necesita de una persona adicional, que le cree diseño gráfico, que le haga las relaciones públicas, las, las redes sociales, que le maneje todo esto, pero entonces yo decía, bueno, como estamos empezando, yo creo que sí lo voy a poder hacer, en principio, porque conforme vaya creciendo, yo sí voy a necesitar, de más personal, y así fue, yo ya comencé, a hacer el plan de, de marketing, le presenté, les gustó bastante, y ellos accedieron ya, a, a todo, ahí, viene lo complicado, del tema presupuestario, porque, chuta, o sea, ellos que nunca habían tenido, un departamento de marketing, y ver una inversión, porque yo les presenté, o sea, si quieren vender, por, por decirle, un promedio de carros, que se venden, de 50 vehículos, invertir unos 10 mil dólares, lo podríamos hacer, sin ningún problema, viendo la utilidad, de cada vehículo, entonces, ellos si eran un poquito, súper estrictos, en ese tema, y me decían, sabes que Juan Diego, ten 300 dólares, que, y con eso ve que haces, chuta, 300 dólares, a mí no me servían para nada, y ahora que hago, entonces, si era un poquito complicado, lograr, penetrar, lograr, hacerle entender, a los dueños, a gerencia, cómo se maneja el marketing, cómo se maneja, las, las redes sociales, y toda la parte de publicidad, que es, ellos lo veían más, un tema de gasto, que de una inversión, y poco a poco, ellos fueron accediendo, a todas las cosas, que hicimos, hubo un momento, que, que ellos ya no querían, como que mucho invertir, y yo sin, sin dinero, sin el factor económico, que es muy importante, en el tema de marketing, yo no podría hacer nada, y yo literalmente, renuncié, por dos semanas, presenté mi renuncia, y ya no quise saber, nada más de la empresa, porque decía, no puedo hacer nada, y yo me sentía mal, porque a mí, que me paguen un sueldo, por estar sentado, en la computadora, y no lograr nada, yo me sentía mal, porque aparte, no me sentía realizado, y a las dos semanas, me llamaron los dueños, y me dijeron, ¿sabes qué? Juan Diego regresa, cómo quieres manejarte, cómo quieres manejarte el asunto, y todo, perfecto, ya quedó, y justamente en esa semana, ya íbamos a empezar, abrir Guayaquil, y Guayaquil Hyundai, y Guayaquil, otra marca que es Chery, mucha mayor inversión, y ahí sí les expliqué, les dije, a ver, aquí en una radio, estamos invirtiendo 300 dólares, en Guayaquil, una radio nos va a cobrar, 4 mil dólares, entonces quiero que, a raíz de eso, ustedes ya me, permitan, me den esa apertura, para lograr las cosas, gracias a Dios, lo fui, lo fui consiguiendo, mi trabajo, sí, ha sido fructífero en la empresa, y como les digo, ya voy cuatro años ahí, y también, cuando yo entré a Guayaquil, me sentí motivado, porque cuando yo fui a Guayaquil, conocí el mercado de Guayaquil, y todos los concesionarios, de la línea automotriz, no manejaban, lo que era marketing, entonces llegué yo, contraté, el tema de influencers, que en ese tiempo, pegaban full, eran unos gastos, súper altos, pero, que veíamos, de que todas las personas, asesores de, de los concesionarios, querían venir a, trabajar en, en Go Motors, porque pegamos súper fuerte, entonces para mí, estamos súper bien, todo el mundo, creo que en dos meses, ya conocían Go Motors, como el, el concesionario líder, en Guayaquil, perfecto, entonces, yo a eso quiero llegar, por ejemplo, el tema de comunicación, cuando, lo ven mucho, como que no, en comunicación, el, el campo ocupacional, es muy limitado, solo vas a trabajar, de periodista, vas a trabajar, manejando redes, bueno, me decían, que los sueldos no van, los sueldos, no, no van a, a, a ser rentables para uno, porque uno en la vida, quiere prosperar, entonces, yo si era como que chuta, y ahora, en verdad, y ahora, ¿qué hago con comunicación? pero miren, yo que entré, a Go Motors, ahorita estoy como jefe de marketing, gracias a Dios, seguí mi maestría, ahora estoy siguiendo una maestría, en dirección comercial, entonces, a eso, quiero llegar, y quiero que ustedes me entiendan, la parte de comunicación, es, que uno, tiene que también, no limitarse a hacer las cosas, como les digo, por ejemplo, a mí me dieron diseño gráfico, y no es que me limité a lo que, a las clases que tuve, los seis meses, y se acabó diseño gráfico, no vuelvo a hacer más, no, uno tiene que seguir esforzando, tiene que seguir practicando, en todas las áreas, por ejemplo, diseño gráfico, por ejemplo, edición de videos, tema de, manejo de redes sociales, todo eso, por ejemplo, les cuento una anécdota, el año pasado, yo tenía dos personas de call center, tenía dos personas de, de community manager, y una persona que me ayudaba, en el tema de relaciones, alrededor tenía cinco, cinco personas en mi equipo, con el tema de la pandemia, obviamente, si nos afectó al sector automotriz, muy fuerte, por lo que tocó reducir el personal, en principio, ya me tocó despedir a tres personas, de ahí me tocó despedir a las dos personas, me quedé literalmente, solo yo, en un momento súper crítico, en donde la comunicación, en el tema de la pandemia, si no había comunicación, en una empresa, la empresa literalmente no existía, pero teníamos que ver, cómo vamos a llegar a, cómo vamos a llegar al público, porque en la pandemia, yo no les iba a decir, oye, ve, compre un carro, si había miles de personas, despedidas de su trabajo, entonces, tenía que crear, contenido, de tema de responsabilidad social, por ejemplo, enfocado, de Great Wall, yo me acuerdo que creamos una campaña, primero estás tú, enfocado al tema de emprendimientos, porque justo por el tema de la pandemia, se crearon full emprendimientos, entonces, nosotros, en, gracias a Dios, en redes sociales, tenemos muchos seguidores, hablamos de 60 mil en Hyundai, de 10 mil en Great Wall, o sea, tenemos bastantes seguidores, y yo decía, bueno, es una plataforma, que a nosotros no nos va a costar nada, pero, ante las, las personas, vamos a quedar, vamos a crear, un posicionamiento, de marca diferente, ya no, que GoMotors, se lo vende vehículos, y se acabó, entonces, sí, es un trabajo, súper fuerte, el que se realiza, en, en las marcas, y aparte, el crecimiento, que uno, ha llegado a tener, quiero agradecer, en este momento, también, a todos mis profesores, por ejemplo, yo me acuerdo de, de Fanny, que me decía, yo, por ejemplo, cuando tengo una idea, si se me viene, en la, en la, la madrugada, una idea, tengo mi libreta, y la anoto, y yo hasta el día de hoy, hago eso, por ejemplo, porque el tema de, de marketing, de publicidad, tiene que ser muy creativo, o sea, las ideas vienen, van, y tienen que ejecutarse, o sea, ejecutan en ese momento, por lo menos anotada, podrías ejecutarla después, me acuerdo de Carlos Granda, también, en el tema de marketing, con, con el tema de, de diseño gráfico, que uno tiene que, experimentar, tiene que hacer cosas novedosas, todo eso, entonces, sí quiero invitarlos aquí, a las, a las personas, a los chicos que están conectados, que no se limiten, a decirle que, el campo de comunicación social, solo van para periodistas, solo van para presentadores, y se acabó, justamente, hace rato, escuché a Omar Cuevas, si no me equivoco, también, yo empecé también, haciendo, en ese tiempo, el noticiero, siete días en la técnica, estuve como tres años, fueron cosas, que van, a lo mejor, no son remuneradas, pero por ejemplo, yo la presento, en una hoja de vida, y dice, mira, tiene facilidad de palabra, puede ayudarnos, en alguna presentación, en todas las empresas, por ejemplo, si me han llamado, incluso de más empresas, les ha parecido interesante, mi hoja de vida, y digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien, por eso chicos, o sea, no se limiten, a pensar, de que comunicación, solo es periodismo, solo es para estar de reporteros, y eso, como les digo, por ejemplo, depende de uno, abrirse esas puertas, yo fui, yo no me quedé, como community manager, ahora, estoy como jefe de marketing, de esta empresa, que, bueno, ustedes saben, Hyundai, es la segunda marca, más vendida a nivel nacional, dentro de tres meses, ya, me encargo, de toda la parte, de toda la región sur, en el tema de mercadeo, de esta marca, que es, son logros mayores, y rentables, económicamente, miren, por ejemplo, aquí, algunas experiencias, descuento, por ejemplo, yo me encargué, de hacer el lanzamiento, de aquí, en el Teatro Sánchez Aguilar, del lanzamiento, del nuevo Santa Fe, que ahí sí, fue, súper ajetreado, estuve sufriendo, como cuatro meses, pidiendo permisos, contraté más gente, en Guayaquil, todavía no conocía mucho el mercado, cómo se maneja la gente, ese lanzamiento, sí nos, logró posicionar muchísimo, siempre he tratado, de hacer cosas diferentes, la, por ejemplo, aquí en Loja, miren, por ejemplo, acá en la, en la foto, donde dice Hyundai, y ese fue un stand, que sí, nos costó mucho, pero queríamos hacer algo, que vaya también, para la provincia, que quede en la mente, de la provincia, nada de que, bueno, van con una carpita, ahí los vehículos, y listo, no decía, y yo siempre he sido de la idea, de que, yo necesito, que la gente, sepa, o sea, nosotros estamos aquí, aquí, que si Chevrolet, me dice, hizo una feria, con una inversión mínima, y ellos que tienen, no, yo, así no tenga, yo tengo que hacer, tengo que ver los recursos, cómo los saco, y, y lo hago, acá también tengo una placa, donde GoMotors, obtiene la mejor participación, de las marcas, en vehículos livianos, a nivel nacional, ese premio, lo ganamos en el 2019, que fue un año, bastante competitivo, y, fue, muy bueno, ese año, fue el tema, de lanzamiento, de nuevos vehículos, y cosas así, bueno, como, una, una frase, que justo anoté aquí, que todos los contenidos, deben ser tan buenos, que hasta la competencia, quiera compartirlos, esa es una frase, de Joe Pulisi, entonces, quiero que, se enfoquen, mucho, en esta, en esta, en esta frase, que sean creativos, en lo que van a hacer, independientemente, si están relacionados, al tema de marketing, pero si están relacionados, también, el tema de periodistas, crear, crear su estilo, de eso se trata, que ustedes sean, las personas diferentes, que la, el público, las personas, los quieran, en sus empresas, ustedes se ganen, en el posicionamiento, de la gente, y todo eso, eso nada más, Kuki, por ejemplo, aquí están mis redes sociales, si necesitan ayuda, necesitan alguna, alguna, por ejemplo, ganar también, yo soy muy abierto, al tema de las experiencias, que ustedes, si quieren involucrarse, también, en el tema automotriz, como pasantes, alguna, de esas situaciones, bienvenidos, aquí, a la empresa, Google Motors. muchas gracias, Diego, me alegra muchísimo, todo, todo lo que tú has logrado, en este último tiempo, como ustedes indican, Omar y Juan Diego, hay que descubrirse, uno mismo, esos talentos que tiene, y obviamente, no limitarse, no limitarse, y, la carrera de comunicación, como tú y Omar, lo indicaron, ustedes son el fiel reflejo, de eso, de esas experiencias, la malla curricular, tiene una diversidad, de materias hermosas, sí, que, en las cuales, uno aprende mucho, y puede ya ir, identificando, esos gustos profesionales, a los cuales, yo en un futuro, me pueda dedicar, muchísimas gracias, Juan Diego, por tu intervención, y gracias por estar aquí, si tienen alguna pregunta, para Juan Diego, pueden hacerla, y si no, continúo. Hola, qué tal, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Juan Diego, cómo está, mucho gusto. Hola, cómo estás, qué tal. Mira, sí, como lo comentaste tú, somos aquí, recién comenzados nuevos, y te agradezco, por esta intervención, porque realmente, como tú lo mencionaste, mis pensamientos, eran limitados, pero, gracias a tu experiencia, pude entender, que no es solo, presentar, como presentadores, entonces, te agradezco, por esa motivación, más que pregunta, agradecer. Muchas gracias, Juan Diego. A ti, y, en serio, apliquen todo, todos, son profesores muy buenos, como les digo, también, si tienen algo que, si tienen, por ejemplo, a mí me pasaba, cuando estudiaba, tenía algo, algunas cosas que, no se me quedaban en ese momento, gracias al internet que tenemos, nosotros podemos descubrir más cosas, y al otro día, ir y preguntarles, de qué se trata, y que todo quede claro, y así vamos creciendo, o sea, no restringirnos a lo que el profesor nos dice, sino seguir alimentándonos nosotros mismos. Somos una guía en el estudio, los profesores somos una guía en el estudio, cada vez hay muchas cosas, que uno tiene que ir avanzando, en conocimiento, la tecnología también avanza a la par, entonces, claro, el conocimiento se transforma cada día, y en ese conocimiento, en ese aprender, estamos los dos, profesores y alumnos, porque ahora mismo, estamos abiertos a tanta información, que nos ayuda, y también, da cabida a esa actualización, y a esa innovación, y a esos emprendimientos, como comunicación, que necesitamos nosotros, ya descubrir en el Ecuador realmente, yo soy una fiel, fiel defensora, de nosotros los comunicadores, porque somos la línea transversal, a todo, a todo, a todas las carreras realmente, a todas las empresas, somos una línea transversal, y bueno, tenemos que hacernos sentir en ese sentido, Juan Diego, yo te agradezco muchísimo, también por responder, bueno, no responder la inquietud, si no escuchar a Daniel, y gracias Daniel, también por confiar, en nosotros, y estudiar en la UTP, le va a ser un camino, muy bonito, y con la dedicación, que ustedes sé, que la van a tener, vamos a lograr, culminar la carrera, de comunicación, con éxito. Les he explicado, les he explicado, al menos un poquito, no un poco, bastante, del campo ocupacional, del itinerario, de organizacional, pero nosotros, ofrecemos, con nuestra carrera, un campo, un campo ocupacional, en diferentes áreas, ¿no? Como generador de contenidos, multiplataforma, quiero decir, para medios, medios que están en la web, medios innovadores, que están en el ámbito digital, y también, también para los medios tradicionales, y, obviamente, para las redes sociales, estrategas de comunicación organizacional, en pequeñas, medianas, y grandes empresas, instituciones del Estado, o organizaciones no gubernamentales, lo certifica, también, Juan Diego, que, claro, con este tiempo, una organización, sin un departamento de comunicación, realmente, no existe, en el ámbito digital, ni tampoco, en el ámbito tradicional, también, se pueden desarrollar, con investigadores sociales, investigadores en comunicación, y otras ciencias no afines, bueno, o los que quieran seguir, esta línea de investigación social, como periodistas, en medios de comunicación, tradicionales y digitales, como productores, directores, o realizadores, de material audiovisual, documental, o docuficcional, como emprendedores, pueden tener, su propio emprendimiento, para crear medios de comunicación, para crear emprendimientos, pequeños de comunicación, como el manager, manejo de redes sociales, gestores también, digitales, gestores de imagen personal, también, pueden desenvolverse, con especialización, en el campo de la política, ya, y promotores, de figuras públicas, relacionadas, con el arte, el deporte, o la política, todos estos, todo este perfil, perdón, perfil, o campo ocupacional, es el que nosotros, estamos ofreciendo, con nuestra carrera, de comunicación, y con todas las materias, que ustedes miraron, los contenidos, bueno, las materias en general, y los contenidos, que van a ver en esas materias, les ayuda, a formarse, para realizar, todas esas actividades, en comunicación, bueno, ya tuvimos, la intervención, de Omar, tuvimos la intervención, de Juan Diego, y ahora, les voy a explicar, cómo estudiar, en la modalidad, abierta, bueno, la modalidad, de estudios, a distancia, considera, como centro, de la atención, en el estudiante, y para eso, para, para, para la enseñanza, y modalidad abierta, nosotros, utilizamos, el entorno virtual, de aprendizaje, que conjuntamente, con los recursos, que ofrece, la universidad, a través, de sus componentes, hablo de guías, didácticas, hablo también, de libros, y bueno, recursos, que los profesores, cada uno, de los profesores, ofrece, en el EVA, ustedes, pueden realizar, sus estudios, y también, este, pueden, a través, de las tutorías, reforzar, todos los conocimientos, y también, este, preguntar, a sus profesores, sobre aquellos contenidos, que ustedes, tienen dificultad, o también, este, tener una conversación, directa, con su tutor, sobre la materia, y los contenidos, de la materia, para ir reforzando, este estudio. La labor tutorial, es ofrecer, acompañamiento académico, permanente, para mediar ese aprendizaje. Nosotros, todos los profesores, ustedes, en el Canvas, todos los profesores, ya, este, les comunicaron, los horarios de tutorías, las tutorías, quedarán grabadas, en el entorno virtual, de aprendizaje, para que ustedes puedan, en cualquier momento, que ustedes, ya tengan disponible, poder, este, revisar, esa, esa, esa conferencia, esa, esa grabación, que la, que la cuelgan en el EVA, y, poder continuar, con sus estudios, ese acompañamiento, que ustedes necesitan, para que, puedan guiarse, o puedan, este, estudiar mejor, en la modalidad, abierta, y a distancia. Nosotros, este, cómo, cómo nosotros proponemos, esos estudios a distancia, que ustedes puedan tener un orden, un orden, en cuanto al tiempo, definir un tiempo, para estudiar, definir un tiempo, para poder revisar, los contenidos, este, ustedes pueden, este, este orden, esta organización, la pueden conjugar, con el trabajo, que ustedes hacen, porque cada cual, algunos se dedican, netamente al estudio, otros se dedican, este, netamente, a trabajar y estudiar, y, este, también necesitan, tener un orden, en estos, en estas dos actividades, promover también, el trabajo exhaustivo, de todas las actividades, y tareas, que nosotros, este, proponemos en el campus, y obviamente, eso, conjugarlo, con ese orden, y establecer esos horarios, para hacerlo. Y después, auto evaluarse, auto evaluarse, de cómo van, y cómo avanzan, en ese aprendizaje, y ustedes mismos, se van a motivar, para aprender más, cuando ustedes, este, ponen empeño, en leer, todos los recursos, que nosotros, este, colgamos en el canvas, la guía, el libro, y, este, se dedican a hacer las tareas, minuciosamente, y juiciosamente, comprendiendo los contenidos, ustedes van a, este, motivarse mucho más, en el aprendizaje, porque van a querer saber más. También, deben establecerse, en este orden, como yo les estaba, este, comentando, un horario personal, para poder, revisar todos los recursos, y, este, también, deben, ustedes, hacer un tiempo, para estar en las tutorías, que ofrecemos, los profesores, o, también, tener un tiempo, para revisar esas tutorías, que nosotros colgamos en el EVA, revisión de todos los materiales, como yo les estaba indicando, de todos los materiales, tomarse ese tiempo, para revisar, paso a paso, este, todos los materiales, y todo el, todo el acompañamiento, que nosotros estamos dando, a través de tutorías, y la ejecución, de las actividades, en los tiempos establecidos, las tareas, están, colgadas, en el, Canvas, todas clasificadas, de manera, correcta, actividades, de contacto, con el decente, práctico experimental, y autónomas, y, ustedes, tienen que cumplirlas, a cabalidad, con los, en los tiempos establecidos, para cada una de ellas. ¿Qué objetivos, tienen las tutorías? ¿Y qué importancia, tienen las tutorías? ¿Por qué, son tan importantes, las tutorías, y que ustedes, asistan a las tutorías, que nosotros ofrecemos, en nuestra modalidad, de estudios a distancia? Porque las tutorías, de los profesores, pueden orientar, en la formación, de los estudiantes, orientar, en el conocimiento, que no entiendan, orientar, también, en cierta, en las discusiones, que también, se puedan, este, discusiones, de aprendizaje, que se puedan formular, entre alumno, y profesor, y esa orientación, permitirá, que comprendan mejor, los contenidos propuestos, en la malla curricular, y en el componente. Apoyar el desarrollo, de las competencias, personales, y profesionales, si, estas competencias, nosotros las ofrecemos, a través de esta oferta, en comunicación, y a través de nuestra malla curricular. Lograr los resultados, de aprendizaje, de la asignatura, que estos resultados, de aprendizaje, se los da a conocer, en la guía de estudios, ahí, se los pone claramente, se los ubica claramente, y también, estos logros, de aprendizaje, ustedes lo van a ir, este, evidenciando, y, este, cumpliendo, a lo largo, de la revisión, de todos los contenidos, porque todos los contenidos, y todas las tareas, se conectan, con estos resultados, de aprendizaje, que nosotros, estamos proponiendo, en cada componente, apoyar, también, este, el objetivo de la tutoría, es apoyar, a la comprensión, y aplicación, de los contenidos, por parte de los estudiantes, y evaluar, y retroalimentar, las actividades formativas, ¿sí? Por eso, es necesario, que ustedes revisen, las tutorías, los que no puedan estar, en los, en las, en las chats, propuestos, en los horarios, por los profesores, y, si es posible, hacer un tiempito, para estar, en esas tutorías, que ustedes puedan, conversar directamente, con el profesor, y preguntarle, sobre cualquier, este, duda, que tengan, de acuerdo, a la revisión, de los contenidos. Los canales, de comunicación, y orientación, nosotros, tenemos varios canales, de comunicación, para, para que ustedes, para que ustedes, se puedan contactar, con los profesores, y también, con, este, el equipo, de gestión académica. Tenemos, el chat, de tutorías, y consultas, ¿sí? Que, que nosotros proponemos, a través, este, del Canvas, también, proponemos, la mensajería, ¿sí? A través, de los canales, de comunicación, interna, y externa, que la universidad, ha propuesto, para ello, y, mediante, los anuncios, académicos, a través, del Canvas. Nosotros, esos tres canales, los tenemos, también, nosotros, tenemos, los correos, institucionales, que los pueden, ustedes, bueno, si no los tienen, a la mano, los pueden consultar, en la página, de la UDPL, slash, directorio, ustedes también, ahí ven, todos los correos, de todos los profesores, y de todo, el equipo de gestión, y el mío también, y el de Marlene Paredes, que es de la secretaria, de comunicación, que ya les indicó, el correo, al cual ustedes, pueden, este, comunicarse. Nuestro compromiso, de todo el equipo, de gestión académica, tanto de la modalidad, abierta a distancia, y de la carrera, de comunicación, es acoger, estudiar, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar, y formar. El perfil de egreso, perdón, el perfil de egreso, si aquí me ayudan, los de mis compañeros, del equipo de calidad, Claudia, Patricio, con el perfil de egreso, no creo que me escuchan por allí. Nosotros, tenemos un perfil profesional, que ustedes, este perfil profesional, lo encuentran, en la página, este institucional, de nuestra universidad, en el área de comunicación, en oferta de la carrera, de comunicación. Nosotros, ofrecemos, que, contarás, más con conocimientos, habilidades, y aptitudes, que demuestran, su dominio integral, en distintas áreas, de la comunicación, en su versión, online, y online. Este ejemplo, ya lo dio, este Juan Diego, en su exposición. Él, maneja, las dos versiones, del área, de las áreas de comunicación. También, nosotros, proponemos, con nuestra carrera, y con nuestra oferta, este, desarrollar capacidades, investigativas, para profundizar, en los estudios, de temas sociales, este, para favorecer, al rescate, de la identidad, y el valor, y respeto, a la interculturalidad. Porque, en comunicación, se habla, de muchos aspectos, que nosotros, podemos, este, estudiarlos, a través, de esta formación, de investigación, en comunicación. Nosotros, también, podríamos, insertar, los formamos profesionales, para que puedan insertarse, en áreas, como investigadores, los que quieran, dedicarse a la investigación, hacer consultorías, en comunicación, tienen que tener, deben tener, la formación, de investigación, armar un proyecto, de comunicación, consultoría, si, tienen que hacerlo, para eso, nos formamos acá, también, nos formamos, para que puedan, desarrollarse, desenvolverse, como periodistas, como comunicadores, organizacionales, como productores, audiovisuales, como community manager, como jefes de marketing, porque es diversa, este, la oferta, de materias, que nosotros, entregamos, en nuestra malla curricular, actualmente, nos encontramos, en un mundo global, y tecnológico, y este, nos inclina, al uso, de las TIC, y, creando nuevos, entornos, y posibilidades, para nosotros, como comunicadores, y nosotros, somos la línea transversal, para todo ese proceso, de comunicación, integral, y también, de comunicación digital, que se está desarrollando, y que ya viene, y que se nos viene, con mucho más fuerza, en estos próximos años. Ahora, yo propongo, que ustedes, todos los que están aquí, conectados, nos puedan, este, ayudar, con, decirnos, exponernos, sus compromisos, y sus retos, al, al haber escogido, estudiar comunicación. ¿Cuál sería el reto, de ustedes? O el compromiso, con nosotros, con nosotros, y con ustedes, al haber escogido, esta carrera, de comunicación. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es, Sabrina Chamba, mi compromiso, principalmente, el compromiso, creo que es conmigo, ¿no? De dedicarme, a estudiar, una carrera, que he venido anhelando, desde hace muchos años, atrás. Esta carrera, no, me nació, los últimos años, del colegio, no, me nació, cuando, perdón, cuando yo, ingresé a octavo, y creo que, me costó trabajo, llegar, digamos, a este lugar, entonces, sé que debo valorarlo, primeramente, y sé que tengo que hacer esa carrera, o más bien, sacarla de esa carrera, y créanme que las charlas de estos dos jóvenes que nos, están aquí, queriéndonos motivar, ¿no? Me sirvió bastante, porque me hizo entender que comunicación social, no es solo estar en televisión, no es solo estar en radio, sino que tiene bastantes funciones, y creo que es lo que me ha llamado la atención de esta carrera, así que el compromiso de mí es sacar esa carrera, ¿no? Y llegar lejos con esto. Muchas gracias, Adriana. Ya, buenas noches a todos los compañeros, a los profesores. Antes que nada, me presento, mi nombre es Ramsés Pinto, yo soy extranjero, yo soy venezolano, y bueno, es bonita, ¿no? la oportunidad que nos brinda la universidad, en esta modalidad de instancia, de superarnos, ¿no? He tenido la oportunidad de escuchar, no solamente a los dos compañeros, ¿no? Sus admirables historias, sino de revisar también, Un poco el perfil de cada profesor, ¿no? Y digamos su currículum, y de verdad que es algo que inspira a superarnos, ¿no? Y alcanzar esas metas que tanto queremos, ¿no? En lo personal, escogí comunicación social, porque, bueno, yo me quiero dedicar a la parte, la parte deportiva, yo además de ser, o bueno, de estar estudiando, soy deportista, soy futbolista, y bueno, yo quiero, como quien dice englobar, ¿no? El fútbol, el deporte, ¿no? La historia deportiva con el periodismo, es algo que me llama muchísimo la atención, y de verdad que es un privilegio para mí, ¿no? Estar estudiando en una universidad de tanto prestigio aquí en el Ecuador, un país que, bueno, es maravilloso, un país que cuenta con muchísima diversidad, y bueno, para mí es un verdadero placer, un verdadero honor estar estudiando esta carrera. ¿Y tu compromiso con nosotros? Bueno, mi compromiso con la universidad, obviamente, este, tratar, ¿no? De aprender, tratar de sacarle el jugo a cada una de las informaciones, ¿por qué no? Este, crear proyectos con algunos de los compañeros, con algunos de los docentes, incluso, y bueno, aportarle, ¿no? A esas futuras generaciones que vienen estudiando, que vienen creciendo, ¿no? Este, en una etapa de educación inicial, nuestras experiencias, así como lo han hecho ustedes como docentes, y bueno, los compañeros que anteriormente dieron sus relatos, ¿no? Y cómo ha sido su vida como comunicador social. Yo creo que ese es el compromiso que yo tengo como, como, como futuro comunicador social, ¿no? Gracias, Amar. Entonces, bueno, como ya saben, mi nombre es Esteban Ceballos, y pues, el compromiso, el compromiso realmente es, como decía la compañera, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque afortunadamente, en algún punto de mi vida, yo tuve la oportunidad de, de ingresar a todo este mundo de la comunicación, trabajando en la televisión, y en temas de producción de un canal de televisión. Entonces, lo que yo quiero hacer, y mi compromiso, es completar mi, mi, mi formación, junto con lo que estoy aprendiendo, y relacionarlo junto con mi trabajo. Entonces, si algo yo puedo decir, es que, el trabajo respecto a la comunicación es, es increíble, es completamente, no sé, para mí, es divertido. A mí no me molesta en lo absoluto trabajar, no es como que, yo me levante y diga, ah, hay que madrugar, hay que ir a trabajar. Es como, es más como, bien, ya es momento de ir. Entonces, yo pienso que debe ser, he estudiado otras carreras, y pienso que es, es de lo más bonito, relacionarse con este tema de la comunicación. Gracias a que uno está rodeado de personas, está rodeado de cosas que uno no conoce, cosas que uno no sabe, se sorprende cada vez que uno va a hacer una entrevista, a hacer cualquier tipo de, de recorrido. Entonces, yo eso es lo que puedo decir, y escuchando a los compañeros que daban las anécdotas, pues, me recordó un poco a, a, a lo que, a lo que yo estaba viviendo, bueno, o a lo que, o a lo que me ha pasado. Entonces, sí, creo que es mi compromiso, y pues, eh, apoyo para todos, y esperemos que nos vaya bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, eh, mi nombre es Nicole Monserrate, soy de la ciudad de Pasaje, de la provincia del Oro, así que, nada, pues, quería mencionar el compromiso que tenemos, creo, todos los estudiantes, con toda universidad, en este caso, eh, es dejar en alto el nombre de, de nuestra universidad, y, como estudiantes, en este caso, ya como profesionales, en algún momento, cuando egresemos, y también quería comentarles, que yo también soy fotógrafa profesional, tengo la oportunidad, y he tenido la oportunidad, de trabajar en varios medios de comunicación, desde los 18 años, redacto periódicos, soy buena redactando, y creo que por ese, por ese lado, siempre me, he ido por la rama de la comunicación, y estoy muy feliz, de iniciar este nuevo niveles con ustedes. Muchísimas gracias. El tiempo pasa rápido, Monserrate, así que el compromiso, de dejar en alto, el nombre de la UTPL, de, de profesionalizarse, también como lo dice Esteban, de aprender, y de estudiar, como lo dice Aurina, y como lo dice Ramcés, realmente lo van a cumplir. El tiempo pasa rapidísimo, el tiempo pasa rápido, así que en ese proceso, estamos para colaborar, y yo estaré como coordinadora, ahora directora de la carrera, como un buen tiempo, hasta que se cumpla mi periodo, pero la persona que siga, en cualquier momento, siempre, siempre estaremos pendientes, de todos nuestros alumnos, de toditos nuestros alumnos, tanto profesores, como el equipo de gestión académica, y lo que queremos, es que lleguen a profesionalizarse, y que realmente, este, hagan lo que les gusta, sí, ese apasionamiento, que lo estoy mirando, que lo estoy escuchando, y bueno, a través de sus palabras, otro compromiso, si me dan a conocer. Bueno, primeramente, buenas noches aquí, señores tutores, compañeros, bueno, como pueden ver, mi nombre es Alex Josep Nivelo, soy de la provincia del Cañar, el Cantón del Tambo, bueno, soy indígena, pertenezco al pueblo indígena, bueno, más que todo, cuando elegí la carrera de comunicación, fue más que todo, una meta, y también, una idea que tengo, es, bueno, soy músico andino, estoy metido en el ámbito musical, de la música folclórica ecuatoriana, y bueno, hace un tiempo atrás, con mi familia, hemos decidido hacer un, tenemos, me he pensado esa mentalidad, de tener una radio, para impulsar lo que es el folclor, aquí también, algunos compañeros, no, no han tenido esa oportunidad, de expresar el folclor, y bueno, yo quiero apoyarlos, y mostrar esto, y bueno, ya tengo alguna experiencia, tenemos una radio, cantonal, se puede decir, y yo trabajo ahí, y bueno, no estoy como locutor, pero sí trabajo en lo que es las, las músicas, en la música andina, compartiendo música boliviana, peruana, dar a conocer el folclor, y también, bueno, he tenido experiencia, trabajando con algunos hermanos, de Río Bamba, que hacen lo que son, las transmisiones en vivo, y me han dado esa oportunidad, trabajar junto a ellos, y me han dicho a ellos, ¿por qué no te profesionalizas? y bueno, desde ese tiempo, yo también he escuchado las radios, quién no, y bueno, también medios de comunicación, y decidí, seguir esta carrera de comunicación, porque me ha gustado todo, y bueno, también la motivación, que nos dieron nuestros dos compañeros, Omar, se me fue el otro nombre, pero, gracias, gracias por su motivación, sus palabras, nos animaron, y bueno, que más que todo, no sea la primera, ni la última vez, que compartimos con ellos, y a todos animarnos, a seguir adelante, y bueno, mi compromiso es, es seguir adelante, con todos ustedes, y bueno, no desmayarnos, porque ya nos metimos en esto, y hay que darle con todo, más que todo, nuestras familias, también están, aportando un poquito a nosotros, y también no hay que decepcionar, a los compañeros, y bueno, solo eso quiero compartirles, muchas gracias. Ay, me alegra, Josep, que tengas esa motivación, y que también motives al resto, me gusta mucho también, en tu proyecto, de música, de folclor, este, hay muchos estudios, de investigación, sobre el folclor, es que te lo revises, si, en Brasil al menos, hay algunos proyectos, hermosísimos, con el folclor, y este, con la formación, que tú tienes, con el talento, puedes llegar muy lejos, también, también para Montserrat, con el asunto, de fotografía, periodismo, de contar historias, esas cuestiones, tan maravillosas, y esos talentos, que ustedes tienen que ir descubriendo también, y, este, combinándoles con la profesionalización, con la, con la carrera de comunicación. Estoy muy alegre, ha sido, para mí, un gusto, y, conversar con todos ustedes, mirarlos a todos ustedes, a través de este sistema digital, por el Zoom, y, esperando que todos, sus, sus anhelos, también se cumplan, con esta carrera. Yo voy a hacer un resumen, de los compromisos, que sus compañeros, lo han expresado, el compromiso estudiar, sí, el compromiso aprender, a crear proyectos, esto, me, me gustó muchísimo, Ramsés, crear proyectos, esos proyectos, también los pueden crear, haciendo estos equipos de trabajo, que les digo, conectándose entre ustedes, este, esta modalidad, a nosotros nos permite, utilizar estas herramientas, para conectarnos, trabajar juntos, las ideas que tenga, también de crear proyectos, por favor, indicarnos a la carrera, porque, a veces, este, nosotros, no conocemos, las propuestas, que ustedes, las tienen, las ideas que tienen, y a lo mejor, esas ideas que tienen, y esos proyectos, que quieran crear, podríamos apoyarles, a través de todo, lo que hacemos nosotros, nuestros proyectos, de vinculación, nuestros proyectos, también de innovación docente, nuestros proyectos, de investigación, y nuestros proyectos, que se encajan, perdón, que se, realizan, y se practican, en el Media Lab, de la comunicación, de comunicación, el Media Lab, es un espacio, para las prácticas, para innovación, para incubar proyectos, sí, para, este, realizar, bueno, ahora mismo, estamos con algunos proyectos, pero realizar algunos proyectos, iniciativas, que ustedes tengan, nosotros, en ese sentido, damos todo el apoyo, y queremos, que ustedes, se sientan respaldados, tenemos el compromiso personal, para profesionalizarse, un compromiso personal, y familiar, que lo van a hacer, para profesionalizarse, un compromiso, también, de acabar la carrera, de culminar esta carrera, para llevar en alto, el nombre de la Universidad, Técnica Particular de Loja, lo dijo Montserrat, y también, este, el compromiso, de seguir adelante, y estudiar, también, para la familia, es otra cosa, también, muy importante, porque los logros, son compartidos, son individuales, y compartidos, y el compromiso, este, con toda la familia, de la UTPL, también, de acabar los estudios, en comunicación, yo, simplemente, agradecerles, por todo, por todo, todo su tiempo, por el, el estar aquí, con nosotros, el, el, tener, este tiempo, para estar en estas jornadas, de orientación, de la carrera, nosotros, queremos, siempre, estar, pendientes, de sus necesidades, académicas, Marlene, estará dispuesta, en su correo, perdón, con su, con la herramienta, Teams, para sus requerimientos, yo, estaré siempre, pendiente, de los correos, yo, contesto, rapidísimo, les cuento, en el mismo día, contesto, en el mismo día, solucionamos, este, todas las, todas las, todas las inquietudes, que ustedes tengan, como son alumnos, de primer ciclo, yo, estaré, conectándome, con ustedes, también, al cierre, del primer bimestre, segundo bimestre, para ver cómo van, cómo avanzan, con sus materias, conversaré también, con los profesores, conversaré también, si tienen algún problema, con cada uno de ustedes, yo, de mi parte, augurarles, éxitos, éxitos totales, en el, el curso regular, de abril, agosto, 2021, y, este, motivarnos, para que sigan adelante, y bueno, me anoto estos compromisos, porque esos compromisos, de todo este ciclo, que creo que casi todos, tienen los mismos compromisos, y el reto, de crear proyectos, lo voy a tomar, les voy a tomar la palabra, quiero darle el paso a Vanessa, quiero darle el paso a Claudia, quiero darle el paso a Patricio, a Marisabel, que también estarán por aquí, para que ellos puedan comentar, este, lo vivido, en estas jornadas de orientación. Voy a tomar la palabra, Juan Carlos, quiero cerrar, con la introducción, del libro de comunicación estratégica, de, Ascanio y Caballo, y, realmente, empieza en este libro, con, con, una pregunta, un poco grosera, que dice, ¿en dónde se sienta un gorila, de 350 kilos? Respuesta, ¿en dónde le da la gana? Lo mismo ocurre, con el comunicador, como hemos visto, en estas jornadas, tiene la oportunidad, de trabajar, en los medios de comunicación, tradicionales, puede trabajar, en medios de comunicación, digitales, puede emprender, con su propio medio, de comunicación digital, que es algo, que muchos está, haciendo, en este momento, puede trabajar, en un montón, de áreas diferentes, entonces, yo creo, que, el futuro, de la profesión, es el futuro, que cada uno, de ustedes, se vaya forjando, desde ahora, para eso, cuentan con, con la universidad, cuentan con los profesores, cuentan con toda la tecnología, que nosotros, les podamos, brindar, esperamos, que muy pronto, termine, esta cuarentena, y que puedan, también visitarnos, en nuestro campus, en la Universidad Tecnica, particular de Loja, aquí en la sede principal, en donde, pues, siempre estaremos dispuestos, a tenderles una mano, y apoyarles, agradecerles, por darse este tiempo, de compartir con nosotros, esta noche. Gracias, Francisco. Perdón, Cruz, me sumo, a lo que dijo, Patricio, actualmente, todas las empresas, tanto privadas, como públicas, necesitan, de profesionales, como ustedes, universidades, entonces, no duden en sus capacidades, en su potencial que tienen, siempre estén en predisposición, a hacer más cada día, a hacer mejor, y gracias por elegir esta universidad, de la UTPL Futuro, les deseamos lo mejor, en este nuevo periodo académico, y cuenten siempre, con sus docentes, y todas las autoridades, que estarán, para acompañarles, en su formación profesional. Gracias, Vanessa. Gracias, no sé si Claudia, está por allí, María Isabel, o si no, bueno, con las palabras de Patricio, Vanessa y mi persona, les agradecemos muchísimo, y damos por concluida, estas jornadas de orientación, yo quiero, solo indicarles, que, estaremos nosotros, dispuestos, en las líneas, de comunicación, por correo electrónico, Marlene y mi persona, y esperando, que todo vaya bien, en este ciclo académico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!